¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sabía que la luna es un capricito de mujer! ¡Que toma, toma, toma! ¡Que toma, toma! ¡Eso es! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Me río, me río, me río, me piensas cuando te lleno Me entiendo tu forma en el camino Tú arreglazada, yo lo sentí Te lo abrazando, me entrando tu sufrimiento Te lo atrochando, me entiendo tu forma en el camino Tú arreglazada, yo lo sentí Y me río, me lleno La noche será diciendo, donde la sopa te repoteco, será la prisa de mi mañana, será la rosa, será esta loca, tu desto de mi alma, no te doy nada. Sabía que la luna es un capricito de mujer, sabía que la luna es un capricito de mujer. Sabía que la luna es un capricito de mujer.